Periódicamente, el Congreso debate sobre la necesidad de adecuar el salario mínimo interprofesional a la evolución de unas condiciones de vida personales y familiares dignas de acordes con la realidad económica del país, tal y como se exige por la propia Constitución en su artículo 35. Ello se debe no sólo al empeño de la oposición parlamentaria de controlar la acción del Gobierno de turno en materia salarial, sin a la importancia intrínseca que el salario mínimo interprofesional posee para determinar dos dimensiones básicas de la vida de cualquier país. De una parte, las rentas que se consideran mínimas para garantizar las necesidades básicas de cualquier ciudadano, lo que supone afectar al núcleo mismo de la dignidad humana y los límites de la pobreza, y, de otra, los costes salariales mínimos que deben asumir los empleadores, lo que afecta directamente a la política de empleo y el mercado laboral. En consecuencia, reclamar la mejora del salario mínimo interprofesional no es tan sólo reclamar una mejor retribución salarial como instrumento de una política de redistribución de rentas, es, ante todo, reclamar una dignificación de la retribución en los empleos menos cualificados, no tanto por su rentabilidad económica, criterio economicista, cuanto por la obligación de respetar el derecho humano a una vida digna en la que se garantizan las necesidades básicas de la persona. Sin embargo, el salario mínimo interprofesional, como cualquier retribución salarial, sólo es directamente aplicable a las personas que tienen un empleo. En economías con condiciones de pleno empleo, el impacto de las variaciones en el SMI sobre el volumen de empleo puede ser marginal. En cambio, su impacto puede ser muy significativo cuando se trata de economías con un alto índice de paro, como es el caso de la economía española desde hace más de un lustro. En estas condiciones, la mejora del salario mínimo interprofesional debe realizarse considerando su doble impacto. Por un lado, el aumento del consumo que genera, pero también por el incremento de los costes laborales y su repercusión en el mercado laboral. Por tanto, teniendo bien presente la decisiva importancia del salario mínimo interprofesional en las dos dimensiones señaladas, resulta obvio que cualquier mejora debe realizarse considerando el necesario equilibrio entre la satisfacción de las necesidades básicas de las personas para garantizarles una vida humanamente digna y el mantenimiento o mejora del empleo. Cualquier análisis que ignore alguna de ambas dimensiones sólo puede servir para el debate ignorante o la demagogia política, además de provocar perniciosos efectos sociales y o económicos al país. Si tomamos como referencia la última década, periodo en el que se han alternado los gobiernos del PSOE y del PP, nos encontramos que el salario mínimo interprofesional ha pasado de 540,90 euros en 2006, obviamente por 14 pagas, a los 648,60 euros de 2015, es decir, un aumento de 107,70 euros, que equivale a un incremento medio anual del 1,9%. Teniendo en cuenta que durante ese mismo periodo el IPC tuvo un aumento medio anual del 1,8, sería sencillo concluir que su actualización ha permitido garantizar la capacidad adquisitiva básica de las personas. Sin embargo, como siempre ocurre, estos datos estadísticos deben analizarse con detalle para no caer en una visión errónea de la realidad. En primer lugar, la evolución del SMI no ha sido homogénea durante esta década. En efecto, mientras en los tres primeros años aumentó en 60 euros, en los siete restantes tan solo aumentó en 48,60 euros. Ello se ha debido en buena medida a las congelaciones aplicadas en 2012 y 2014. Además, el grave aumento del desempleo provocado por la crisis económica ha restringido el número de trabajadores cubiertos por el SMI, algo que ha provocado una caída de la capacidad adquisitiva de las personas y de las familias. De acuerdo con estos datos de la encuesta de presupuestos familiares, solo entre 2011 y 2013 el gasto anual medio por hogar se redujo en 2.032 euros, equivalente a un 7% del total. De acuerdo con las constantes manifestaciones del presidente de Gobierno y los datos macroeconómicos que nos facilita el Ministerio de Economía y Competitividad, en 2014 el crecimiento del Producto Interior Bruto se estimó en un 1,4%, que pasará a ser entre el 2,9% y el 3% entre el presente año y el 2018, y una reducción, estimamos que muy optimista, de la tasa de paro de casi 9 puntos porcentuales en el mismo periodo. Nuestra posición se basa en dos argumentos claros y contundentes, porque el crecimiento del Producto Interior Bruto y del empleo, junto con el moderado incremento del IPC, lo permiten, y porque además es de justicia para los millones de trabajadores que cobran el SMI para sus familias, nuestro grupo parlamentario no solamente apoya esta medida de aumentar el 5%, sino que quiere ir más allá por lo que ha propuesto una enmienda en la que planteamos a los demás grupos de la Cámara y al propio Gobierno un pacto público para garantizar el crecimiento del SMI en torno a un 3%, revisable al alza, de acuerdo con el crecimiento del Producto Interior Bruto, el IPC y el mercado laboral durante los próximos tres años de la próxima legislatura. Con ello demostraríamos a la ciudadanía La voluntad política Voy concluyendo, señor presidente. La voluntad política de mejorar las condiciones laborales y sociales de la población en situación de mayor vulnerabilidad y exclusión. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.